Ha arrancado una nueva estrategia internacional con tal de, pues, boicotear las actividades de petróleos mexicanos. Y es que hace un par de días el presidente hizo un anuncio de verdad trascendental. La desaparición de Pemex Internacional, esta filial de Pemex, que pues había sido señalada en múltiples ocasiones por el mandatario nacional, la cual, pues, era, digamos, era una cloaca de corrupción en la cual estuvieron, pues, aseguraban miembros, familiares y amigos de las anteriores administraciones operaban a través de Pemex Internacional para, pues, sí, todo este tema del huachicol y, pues, también para ir regalando prácticamente los recursos naturales de nuestro país. Es por eso que el presidente dio un golpe sobre la mesa y tomó la decisión de desaparecerlo. Vamos a verlo. Ya no tiene razón de ser. El presidente anuncia que Pemex Internacional desaparecerá. El presidente acusó que Pemex Internacional fue creado en el sexenio de Salinas para hacer jugosos negocios en beneficio de particulares. En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo Federal acusó a Pemex Internacional, pues, fue creado en los tiempos de Salinas para hacer negocios. Estas empresas que tú mencionas que están desapareciendo y van a terminar por desaparecer porque ahora Pemex Internacional, que era la encargada de vender y de comprar petróleo o derivados en el extranjero, pues, ya no va a tener razón de ser porque todo el petróleo se va a procesar en nuestro país y se va a convertir en gasolinas y en diésel y va a estar destinado al mercado interno. Entonces, Pemex Internacional, que crearon en la época de Salinas para hacer negocios, muchos en beneficio de particulares. Eso ya se desaparece. Es parte de los cambios que se están llevando a cabo, aseguró el mandatario nacional. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente hace un par de días sobre la desaparición de este, pues, y esta caja chica de los neoliberales, de Carlos Salinas y de Peña Nieto, pero también en relación con empresas de Estados Unidos. Ahorita vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Va bien Pemex si estas empresas que tú mencionas, pues, están desapareciendo y van a terminar por desaparecer porque ahora Pemex Internacional queda la encargada de vender y de comprar petróleo o derivados en el extranjero, pues, ya no va a tener razón de ser porque todo el petróleo se va a procesar en nuestro país y se va a convertir en gasolinas y en diésel y va a estar destinado al mercado interno. Entonces, Pemex Internacional que crearon en la época de Salinas y que hacían jugosos negocios, muchos en beneficio de particulares, eso ya desaparece. Es parte de los cambios que se están llevando a cabo. Bueno, es algo que aseguró el mandatario nacional y es que curiosamente, digo, ya sabemos que en esto no hay coincidencias, inmediatamente después de que se da esta situación, el anuncio de la desaparición de Pemex Internacional, empiezan a darse los accidentes. Recordemos, esto pasa, pues, de manera sistemática. Cuando anuncia Petróleos Mexicanos que, bueno, no le iba a retirar la concesión que le tenía a una empresa noruega para operar un megabuque, inmediatamente después, este se descontrola, empezaron a acusar que, bueno, había irregularidades, que habría que darle mantenimiento, etcétera. ¿Para qué? Para intentar darle a entender cómo está tomando el presidente una pésima decisión. Bueno, pues esto pasó también inmediatamente después de que hace este anuncio el mandatario nacional, empiezan los incendios, empiezan las fugas. Vamos a verlo. Una explosión en una batería de Pemex en Huimanguillo, Tabasco. Petróleos Mexicanos y Protección Civil del municipio de Huimanguillo informaron que la tarde del día lunes se registró una explosión, martes, perdón, en una tubería de gas de etano en la estación Paredón en las instalaciones de Pemex, que obligó a evacuar a todo el personal que ahí estaba laborando. Se informó que, pese al percance, no dejó lesionados y ya fueron cerradas las válvulas, en tanto técnicos revisan el área del siniestro. Las llamas llegaron a más de 50 metros. Según vecinos de las comunidades de la zona rural de Huimanguillo, aseguran que mientras la empresa productiva reportó que no hay riesgo a la población, las viviendas cercanas se encuentran a una distancia aproximada de 2 kilómetros, es decir, muy cercana, pues exponiendo que, bueno, hay un terrible manejo de petróleos mexicanos. Y el mismo día, aquí hay que ver quién lo pone, para que tengamos en claro. Soraya Pérez Munguía es una exdiputada federal del PRI y que actualmente es diputada local. ¿Y qué es lo que hace? Pues responsabilizar al presidente y responsabilizar también a petróleos mexicanos sobre lo que acaba de ocurrir. Están a la orden del día los derrames de hidrocarburos en Tabasco, ahora sobre la carretera Cunduacán-Comalcalco, que por cierto es la que lleva a Dos Bocas y a Pemex y Rocío Nález subiendo videos de la refinería. Exigimos urgente la atención y una explicación. Vamos a ver un pedacito del video. Pues ahí seguimos viendo el video donde sale precisamente pues una, lo que pues parece ser una fuga de petróleo. Esto hay que ver pues de dónde viene el golpe, ¿no? Inmediatamente después de este anuncio, esta diputada federal priista intentando responsabilizar al presidente López Obrador, a Rocío Nález, que bueno, se ha encaminado también a ser la gobernadora de Veracruz en las próximas elecciones, también intentando golpearla. En medio de todo esto resulta que también los organismos, los expertos a nivel internacional aseguran que esto es un terrible error. Es un error desaparecer a Pemex de operaciones internacionales, aseguraron expertos. Expertos señalan que es un error del gobierno federal desaparecer el brazo comercializador de Pemex. La propuesta del presidente Obrador de desaparecer a Pemex Comercio Internacional sería un error, coincidieron expertos durante un panel organizado por Oil & Gas Magazine, el encuentro internacional de energía en México. Analilia Moreno, coordinadora del programa, y Óscar Ocampo, líder de proyectos, calificaron como ilógica e irracional la propuesta del mandatario, después de lo dicho por el presidente López Obrador. Pues vemos cómo finalmente esto es lo que se está intentando pregonar, ¿no? Un error total, el desaparecer Pemex Internacional, ¿por qué? Porque desapareciéndola también desaparecen los jugosos negocios, los jugosos business que tenían tanto los expresidentes como también las empresas como Odebrecht, Shell y Verdrol. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, los invito a que le den like, compartan y se suscriban abajito, les dejo mis redes sociales, sobre todo los invito a que me acompañen en mi canal secundario Agárrate MX para que se sigan informando. Y nos estamos viendo en un próximo video.